A toda la gente enamorada, a la hermosa Luces, Vinces Cotajé, la chiquita LG, las consentidas de Chuchito Vera, empezamos con los cabas, que le cantan a mi, para mi hermosa Mari, mi chulada. Son Lineros en Movimiento TV. Para mi hermosa Esteban, para los intérpretes colores, para los reguelos chamacos BBC, para los españoles, niños sin cerebro, para la chela, chelita, los chamacos 19, para los rizas nuevo y miki. Para mi hermosa Permita, para mis hermosas, hermanas Aguilar, Vayanel y Michel, los hermanos Garbona, a la Camila y a la Ciana. To'n Triste, que no está, son casos moros, feliz, te quiero, que me importa ya, que no te quede de los dos, que los juzgarán en calor azar, que estemos separados, tú y yo. Te quiero para mí Para mi chela, chelita Yo vi que hay ganas del sabor Para mí, producciones de mis manos Para mi aquelos cerebro, sí Niños sin cerebro, mamá No hay daños pobres Es gato, soy mamá Para ti, a mí Sonido Manhattan Vamos a ver lo que dice Aguas para ahí nomás No estás malo, amigo, froté Dame chance, fray En titanio de su cumpleaños Joveno 33 Más vela Váganme cuajo punto Amigo para el Placido Toda la banda Para mí, vení a terminar Ya no llores, desgraciado Más vela Para venir a terminar Para el Suntino Ya ni podemos matajarnos Pasito colombiano De la avenida Yo estoy creando Cada día Para el Chuponcito Pensando Para el Chuponcito Sacando en su crece Para las sorrisas Y a Pedro Y entre estos sonados Puedo en tu marzo Puedo en tu marzo Puedo ser feliz Te quiero tanto que no importa ya Vamos a ver más No voy a estar bien Lo que pasa a ti Y no voy a ser feliz Tengo que ser feliz Más vela Y no voy a ser feliz Tengo que ser feliz 100% Manhattan Para aquí Te quiero Te quiero Para mí Al Pueblo de Juárez Viste a niños y a mamá Cual famoso es ese Son los chicos arte La banda que se llama Para aquí Viste el salsante Para aquí ¿Cómo se llama? Ven Y venga el sabor El chupo Venga el sabor Los de aquí Venga el sabor La consentida de Javi La pesta de sabor Mi hermosa Anaíce Cualteca Venga el sabor Vamos a bailar Cumbia Y estos son los de Aquino En fin Nos vamos Tormenta Autobrujo Ándale Merito Todo el club baila coltivo Para mi hermosa Ayer Al dos chicos voces Para la sala Tipo de tus Ponte el siempre Vanecita Y esto me hizo Chema Sotilde Montaño Para el amor de mi vida Para mi hermosa Vanechuta Los de contra Para mi hermosa Vanecita Desde Guadalupe Victoria Venga el Sanzote De Genselola Tu cuerpo y alma Me entregué por aquí Siempre Vuelvo Adonde sea Para más Carita Te quiero Para mí Tan solo Para mí No necesito Más Para mí No necesito Más Para vivir Y Vamos al Y venga el sabor Venga el sabor Van hermosa y con fuerte Aparte de inconforme Chiquiona No manches Vamos al Y estos son los de Aquino Para transporte a San Luis Nos vamos Con tu rima y tu sabor Hoy llegamos de corazón Para Chomis o Amor Charly Gallegueros del sabor San Marmito Xochitl Incorregibles de Galera Estos años creamos del sabor Anigami y Chela Chelita Toda mi nación en la grifa Con mi nación Y baila Con mi nación Y por mi alma Llegaron chico sinas Andamos con el chico de las cabinas Mancata Todos acá los chicos chocos Memo Burra Chichipri Te quiero para mí Para las cotizadas gracias Para la tremenda yo Papeluchos locos Y como vos el club baila conmigo Con mi nación en la grifa Gachela Chelita Para la gente Para la gente Con relación a tu nivel Sensativo del sabor Y el famoso Yachty Te quiero para Para los y el juegrito mítico Y la producción es lista Y la producción es para mí Sonido Manhattan Vamos a ver a los amigos Y el famoso Yachty Para los y el juegrito mítico Para la gente Sonido Manhattan Y el chico Y venga el sabor El chico Tormenta Ay cabrón